He tenido el privilegio de participar en muchos proyectos, muchas bandas. Sin embargo, lo que ustedes han escuchado aquí son quizás las más significativas a nivel musical, a nivel funcional. Y hoy por hoy, tengo también el gusto de compartir escenario con otro gran amigo. Tenemos realmente poco tiempo de trabajar, un poco menos de tres años con esto, pero es un tremendo cantante. Y es un gran gusto para mí traerlo a este escenario interpretando una canción original también. Este es un aplauso de música original, así es que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Quiero que le demos un fuerte aplauso al amigo y a mí. Gracias. El doctor Mario Soriano. Este canceto acústico ha tenido una serie de estrellas, de quienes sirvió mucho, y quienes tuve el placer de tenerlos de cerca. Sin embargo, una de las estrellas que más admiro, el firmamento salvadoreño, se llama Jaime Jóbal Varela. Y tengo ahora el placer de compartir este semana en el video, y también contigo, espero que esto solo sea, que esto solo marque el inicio de más éxitos. Y claro que puedes contar con cada uno de nosotros y nosotras, y estoy seguro que te vamos a la brillar todavía más. Así que, gracias por invitarme, sigamos entonces. Gracias. Es una canción, es una canción así muy, muy pop. Sin embargo, durante la creación de cada una de las canciones, Jaime tuvo mucho que ver. De hecho, grabó varios estrellas de guitarras. Sin embargo, esta es una de esas que lleva mucha entrega de Jaime, porque no es tan difícil tocar la guitarra. Sin embargo, me gustó el estrellas de la guitarra. Así que, si hermano, pares de amar y vamos a esta. ¡Gracias! 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 Si en algún momento crees que no hay ninguna salida, que el camino te pide vivir, no, no. No escondas tu corazón, es bastante fácil decir adiós, la lluvia terminará. No pares de amar, no dejes de luchar, recuerda siempre brillar, nunca pares tu luz y sueñas tu libertad. Si estás triste y tu sonrisa se apaga, que fallas una y otra vez, y las lágrimas te piden vivir, oh no, es tarde para llorar, eres tu destino volar, la fuerza está en ti. Oh, yeah, yeah, no no no, pares de amar. Oh, yeah, yeah, no no no, dejes de luchar, recuerda siempre brillar, nunca pares tu luz y sueñas con la verdad. ¡Gracias! 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 ¡No pares de amar! ¡No dejes de luchar! ¡No pares! ¡No pares! ¡Gracias! No pares, no pares, no no, no pares, no no. Gracias, muchas gracias.